Y a pesar de la crisis financiera, a pesar de este incremento sustancial de jubilaciones, de pensiones, de asignación universal por hijo, de asignación universal para embarazadas, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad aumentó en un 148% en miles de millones de pesos, de 80.209 millones a 199.000. Al 31 de enero de este año 2012, el valor del Fondo de Garantía de Sustentabilidad alcanza la suma de 203.000 millones de pesos. Esto no es para que nadie se enloquezca y se haga los rulos, porque si uno ve es muy importante porque si lo traduce en dólares es prácticamente la misma cantidad de reservas de dólares que tiene el Banco Central, esto es importante. Prácticamente el fondo representa 46.518 millones de dólares, esto es en títulos, para que nadie se haga los rulos digo porque no es que tenemos 46.000 millones de dólares, sino que tenemos 25.000 millones de dólares en títulos de la deuda argentina, que nos ha permitido hoy tener un nivel de exposición muy bajo en materia de deuda externa, que la hemos disminuido notablemente, 8% únicamente exigible en dólares, por otra parte. Esto lo tenemos en acciones de las empresas, en plazos fijos, en el cash flow natural que tiene siempre el ANSES. Pero lo que es importante, que el valor del Fondo de Garantía permite cubrir 16 meses del gasto previsional. Es importante, pero no es tampoco una gran cosa porque si uno recuerda Noruega, por ejemplo, con los fondos de las regalías petroleras, por lo menos no sé cómo estará ahora, pero hasta hace unos años, Noruega había constituido un fondo precisamente de carácter previsional que cubría a los noruegos, bueno, son escandinavos, tengamos también en cuenta eso, unos 15 o 20 años. Por eso digo que es importante ser muy prudentes y seguramente van a recibir una visita del señor director general del ANSES para comentarles algunas cuestiones preocupantes de regímenes de privilegio, porque bueno es decirlo y lo voy a decir también en esta Cámara. Finalmente, las únicas jubilaciones de privilegio que se derogaron fueron las de los diputados y las de los senadores. Pero subsisten aún en Argentina regímenes de privilegio e inclusive fallos judiciales, hay denuncias del ANSES ante el Consejo de la Magistratura por secretarios y jueces, hay jubilados que en un sistema de aporte solidario como es el de la República Argentina, por fallos judiciales de ajuste, están cobrando 95 mil pesos por mes. Y nombres muy conocidos. Pero bueno, no importa, es un informe, no vine acá a hacer declaraciones tremendistas ni a ganar 5 minutos de título, ya saben que eso no es lo mío. Eso lo discutirán, obviamente, con el director general del ANSES que vendrá a hacer el informe. El Ministerio de Salud también con el calendario de vacunas más importante del que se tenga memoria en la República Argentina, con vacunas además de un altísimo costo, pero también de una altísima inversión que nos permitirá disminuir la cantidad de mujeres de cáncer de útero y también la cantidad de chiquitos que cuando llega el invierno por el homococo tienen graves problemas y tal vez pierden su vida y son el dolor de sus padres. Hemos ampliado como nadie el calendario, hemos fundado el Instituto Nacional del Cáncer, estamos construyendo hospitales, estamos realizando una ardua tarea, el Ministro de Salud que inclusive fue acompañado por el Vicepresidente, en la zona caliente del norte argentino, en la prevención del dengue, del otro lado se calcula que hay, del otro lado se calcula que tenemos entre los tres países un millón de infectados, así que estamos haciendo una tarea muy ardua, pero que no es mérito únicamente de las autoridades, las autoridades en todo caso organizan, pero si no se tiene la colaboración y lo saben los diputados y senadores que viven en las provincias del norte, si no se tiene la organización y la colaboración de la sociedad en sus cacharros, en sus cosas, se hace muy difícil la campaña. Quiero también referirme al tema de la educación, un tema que para nosotros ha sido central, pero no solamente ha sido central en el discurso, no es que hicimos campaña, y lo que es curioso, si uno observa los discursos de la campaña de Kirchner, o la mía, no prometimos absolutamente nada, pero somos el gobierno que logró destinar 6.47% del PBI a la educación argentina, lo que nunca se había logrado. Sin embargo, sin embargo, desgraciadamente, no se pudo llegar a un acuerdo en todas las jurisdicciones en el tema de salarios, bastante dispar, por cierto, porque charlaba lo ofrecido, la negociación no llegó a buen término en el orden nacional, pese a que ofrecimos un aumento de prácticamente el 20% de un básico, de un salario testigo, porque hay que tenerlo claro, la ley de financiamiento educativo no fija salario, fija salario testigo mínimo para todos los docentes, por una razón muy sencilla, los docentes no están a cargo del Estado Nacional, son a cargo de las provincias. Y digo que ha sido una cosa muy dispar, porque con motivo del Bicentenario de la Bandera y charlando con el señor gobernador de la provincia de Santa Fe, el señor Bonfatti, me decía que les había ofrecido 4.000 pesos de básico, tengo entendido, 4.025, gobernador, 4.025 y no habían aceptado. Y habían aceptado en otras provincias por cifras muy inferiores, y entonces creo que yo tengo un gran aprecio por todos los docentes, los considero compañeros, los considero con una gran vocación, un gran esfuerzo, pero creo que sinceramente y de corazón han quedado atrapados en una lógica que era la lógica de otro país, que era la lógica de la carpa blanca, porque no le daban nada a la educación, que era la lógica de la que le descontaban el salario, que era la lógica donde los maestros tenían que comprarse su propio material, porque no tenían libros, hemos repartido millones de libros. Yo quiero recordar a Néstor y a Filmus, que lo tengo sentado yo al fondo, me necesito acordar ahora, cuando fueron a Entre Ríos a levantar una huelga de 3 meses o 4 o 5, no sé cuánto era, quiero recordar el país donde se pagaba en papelitos, en papelitos, hubo 13 o 14 o 12 u 8 papelitos diferentes, uno por cada provincia. Yo me acuerdo de los Lecops, porque eran los de la provincia de Buenos Aires y eran los que tenían mayor grado de circulación. ¿Patacones? Ay, los Lecops eran nacionales. Ah, viste, no ves que era un lío, no ves que era un lío, no ves que era un lío, que hasta yo me confundo, imagínate lo que podía hacer cualquier ciudadano de a pie. Bien, el salario docente desde el año 2003 a la fecha ha tenido un aumento del 600, el salario testigo estoy hablando, testigo, testigo, ha tenido una evolución del 651%. Yo creo que vamos a tener que rediscutir muchas cosas. La primera, el FONID, la ley de FONID. El FONID fue creado, y de acá Diana Pudros me va a dar la razón, el FONID fue creado por el gobierno de la Alianza, si mal no recuerdo, fue sancionado, precisamente para el momento o hasta el momento en que se dictara una ley de financiamiento educativo. Eran 60 pesos, hoy es de 255, con lo cual el FONID debió haber desaparecido al momento que se sancionó la ley de financiamiento docente, no la encuentro, tenía acá para leerla exactamente, pero ustedes la pueden, acá está, ley 25.053, no toques, creación del fondo por el plazo de 5 años, esto fue agosto, esto fue noviembre del 98, ley 25.053, creación del plazo por 5 años. Desde el 1 de enero del 2004, decía, cuando la reformamos, hasta la aprobación de una ley de financiamiento educativo, se aprobó la ley de financiamiento educativo y el FONID prosiguió. Y yo creo sinceramente que el FONID es absolutamente regresivo en su distribución, y les voy a explicar por qué. Porque el FONID, que son 255 pesos, por cargo, por cargo, le llega lo mismo al docente que cobra 2.300 que al que cobra 8.000 o 9.000. Y además, si tiene dos cargos, que en la primaria sería dos frente a grado y en la secundaria serían 30 horas, 15 y 15, porque se considera por cargo, llegaría también a dos cargos. De hecho, de hecho, de hecho, tengo aquí varios informes, el FONID, dos FONIDs, lo está cobrando un tercio prácticamente de los docentes, otros cobran proporcionalmente uno y medio, otros cobran hasta uno, con lo cual, y es la cifra más importante que ustedes aprobaron en el presupuesto. Ustedes aprobaron en el presupuesto para nivelamiento de los docentes mil y pico de millones, 1.098, 1.100 millones. Pero para FONID, aprobaron, aumentaron inclusive el FONID, y aprobaron casi 4.000 millones, 3.880, si mal no recuerdo. Con lo cual, la parte más gruesa que se destinó, no es para los que menos ganan, sino repartida en forma igualitaria entre los que no son iguales. Y cuando uno reparte igualitariamente, entre los que no son iguales, está repartiendo muy, muy desigual. Por eso creo que vamos a tener que discutirlo en el Consejo Federal de Educación, con todos los gobernadores. Quiero también decir que el salario mínimo lo cobra solamente el 9% de los docentes. ¿Por qué? Porque una cosa son la cantidad de docentes y otra cosa son los cargos docentes. Hay aproximadamente 998.000 docentes físicos, personas físicas, pero hay aproximadamente 1.500.000, 1.600.000 cargos, con los cuales la proporción por docente de cargo es 1.53. Eso de cargos, sin contar suplencias. Si uno va al marco de las suplencias, se encuentra con situaciones francamente preocupantes. El promedio de ausentismo, es decir, de cargos docentes que se requieren cuando el docente titular o el mismo suplente, por X motivo, no va, el promedio nacional es 24,18% de ausentismo. Un cuarto de la masa salarial que se paga en la República Argentina, en materia de docentes se paga dos veces. ¿Se entiende? Porque le estoy pagando al que está en el cargo y al suplente y al que tiene el cargo que está por alguna situación, no presente frente al aula o no dando las horas cátedra. En algunas provincias alcanza valores preocupantes. Voy a mencionar mi provincia para que nadie se sienta, pero hay otra provincia que todavía es más alto el ausentismo. En mi provincia, que tiene el salario docente más importante de todo el país, en bruto 4.599 para el que recién se inicia. El ausentismo llega al 47,12%. Ahora están trabajando porque están recuperando, pero claro, no se pudieron pagar todos los sueldos. Esta es la Argentina. La Argentina y la forma de funcionar, y me incluyo, que tenemos todos, parece ser que tenemos que tocar fondo o hacer agua para tomar conciencia del mundo o de las cosas que se han hecho mal y que no se debieron hacer. Por eso yo pido mucha colaboración porque además la Argentina...